Informe de Derechos Humanos Indica que Nicolás Maduro es culpable La alta comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet Publicó sus conclusiones sobre la visita a Caracas Y no pudo ocultar nada sobre su amigo Nicolás Maduro Y es que no hay forma de salvar a Maduro Del desastre ocasionado en Venezuela Existen suficientes elementos para declarar Las graves violaciones de derechos humanos El régimen de Maduro militariza las instituciones públicas Programas sociales se utilizan de forma discriminatoria Hacia el pueblo venezolano El informe de Bachelet Desnuda completamente al régimen Para nada deben estar contentos en Miraflores Pero, ¿qué más dice ese informe? Existen persecuciones por motivos políticos Y eso se ha hecho evidente ante el mundo entero No se podía tapar No se necesitaba un informe para saberlo Bachelet fue criticada porque mientras estuvo en Venezuela Se estarían haciendo en esos momentos Actos ilegales físicos Contra militares detenidos El asunto empeoró cuando salió a la luz el caso Del oficial Acosta Bachelet no se iba a jugar su puesto en la ONU Y ha dicho que Maduro es el... La pregunta aquí es ¿Qué va a suceder ahora? Veamos lo que se juega aquí La corrupción de Maduro ha logrado La falta de mantenimiento de infraestructura Y la falta de inversión Ocasionando violaciones al derecho A un nivel adecuado de vida Es culpable del deterioro de servicios básicos Como el transporte público El acceso a electricidad Agua y gas natural Los hospitales no funcionan Por culpa de Maduro hay un éxodo De doctores y personal de enfermería Graves carencias en la atención médica básica Y falta de medicamentos Tomando en cuenta eso Venezuela es entonces un estado fallido Digno de una intervención por parte de la ONU Para que se aplique el derecho de proteger ¿Cuál sería la conclusión? Se llevará a cabo una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Por la presentación de este informe A cargo de Michelle Bachelet Y se espera lo siguiente Una resolución que permita que un grupo de militares Seleccionados por la ONU Realicen una intervención humanitaria militar Para ayudar en todos los aspectos A la población venezolana Sin interferir con el régimen Pero el asunto aquí es ¿Maduro se opondrá a esto? ¿Usted? ¿Qué opina? Déjanos tus comentarios Y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!